Me conocen, saben de que yo, cuando tengo que salir, cuando tengo que correr, corremos, y así hemos aceptado el récord. Y miren ustedes, vamos cerrando en octubre, el año fiscal número, o sea, 2003, puro avión. Pero ahora, en esta gestión, que nos sueltan los años, hemos tomado altura a ustedes. ¿Quieren que nivelemos y empecemos a descender? No. Yo quiero ir como un puente, hacia arriba y más para arriba. De menos a más. Ahí está la clave. Gracias, pastor. Miren, todo nos está encantando, muy, muy bonito. De menos a más. ¿Están de acuerdo ustedes, queridos amigos? Cuando un día estemos fuera de la prosperidad, qué bonito sería encontrarnos y decir, trabajamos juntos e hicimos buenas cosas. Seguir siendo amigos, verdad, no enemigos. Lo voy a decir porque, bueno, tal vez más adelante. Fíjense ustedes, retomo, hemos evaluado el trabajo de cada uno de los empleados. Ahora, ustedes, hacia el Consejo Municipal, al cual invito a pasar acá. Por eso dejé ocho sillas. Que vengan, o suban otras dos sillas para no destronar a las compañeras. Pero pasen, compañeros, del Consejo Municipal, somos ocho. Y por lo regular, una manera es que yo siempre me siento en medio de ellos. Y ellos ya lo saben. Nunca me quedo en la orilla. No significa que el que quede en la orilla, no porque no tenga importancia. Saben, porque estamos unidos. ¿Cuántos somos? Somos ocho, verdad. Y yo no sé qué lugar van a dejar acá, no sé si se lo estoy pidiendo, pero siempre hemos trabajado así. Y uno de los reconocimientos a estos hombres que han trabajado en las diferentes comisiones, porque así nos constituimos en la organización, en la estructura que tenemos en el Consejo Municipal, cada quien tiene el mismo sabián.